Oigan, este fin de semana, cuando salió la nota, de repente dijeron, ¿cómo? Imagine Dragons en la Feria de las Fresas. Así es, se presentaron ante 70 mil personas. 70 mil personas en la Feria de las Fresas que se formaron desde un día antes, desde las 3 de la mañana. La seguridad, impecable, todo ordenado. Imagine Dragons salió en punto de las 10 de la noche. Ahí estuvimos presentes. Gracias por la invitación. Allá a Arely, a Pato, allá en Guanajuato. Y vean nada más qué maravilloso estuvo este concierto de Imagine Dragons en la Feria de las Fresas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En este concierto, pues la gente empezó que se encuere, que se encuere, y no porque así quisieran, sino que el vocalista de Imagine Dragons, Chris Martin, pues ya lo acostumbra a hacer. A la mitad del concierto siempre se quita la playera. Todos sus conciertos, sale así, con la playera blanca, con la que usted no está viendo, y a la mitad se la quita y continúa el concierto ya sin la playera. Ya es una costumbre que él tiene. Y además, como costumbre también, es siempre hablar con un niño o una niña que se encuentre ahí en el concierto en esta ocasión. Fue con un niño que tiene 10 años, que le dijo, ¿sabes qué? Tienes que ir por tus ideales. Nadie te tiene que decir qué hacer. En lo que tú estás soñando, sí se puede cumplir. Que nadie te interrumpa, que nadie diga que tú no puedes. Al contrario. De verdad, se ha hecho un discurso muy bueno, Chris Martin. Entonces, ahí está un poquito de lo que sucedió por primera vez. Sí se hizo historia en la Feria de las Fresas. Alguien como ellos, Imagine Dragons, la dieron y la dieron muy bien.